¡Súler del mundo! Bienvenidos al show. ¡Qué semana tenemos en campas! Acá nunca te aburrís, siempre pasan cosas. La semana donde Gerard Piqué está en el ojo de la tormenta, la semana donde se van a activar, o no, las palancas económicas en la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo jueves en el Auditori. Una semana clave. La semana donde Laporta viaja a Ginebra por el acuerdo con Acor y dice que la Superliga está más viva que nunca. ¡Qué semana tenemos en campas! Siempre pasan cosas aquí. A ver, vayamos a los títulos. Piqué se queda en el Barça y se lo voy a explicar y le voy a contar algo vinculado a lo político. Que ayer lo adelanté en mi cuenta de Twitter, en arroba.sagonsalesbueno. Yo lo que les digo es, Piqué tuvo una charla, porque les informo que tuvo una charla con Xavi y con el propio Laporta. Piqué se comprometió a involucrarse más en su carrera como futbolista del Barça en el tiempo que le quede que en sus compromisos comerciales. No se olviden que Piqué tiene Cosmos, el acuerdo con Ibai Llanos por esta sociedad comercial que han hecho, la Copa Davis, el negocio con Rubiales por la Supercopa de España y tantas cosas más. Entonces, Piqué dijo que él iba a dar un giro en su carrera para centrarse exclusivamente en el Barça y delegar sus negocios. Esto es lo que le prometió a Laporta y a Xavi. Y que fichen al central que ellos quieran, pero que él iba a terminar siendo titular. Es un poco el discurso del Sherry. A ver, un discurso de un jugador que tiene confianza en sí mismo, que se siente ganador, que le ha dado mucho al Barça y que sabe que a día de hoy es cuestionado. Es un poco el combo, Piqué. Obviamente que Piqué se va a rebajar el sueldo, lo económico para él nunca ha sido problema. Él siempre fue el primero en que dijo, aquí estoy, yo me rebajo el sueldo. Y más allá de temas que a mí me hacen ruido de Piqué, como por ejemplo lo que le hizo a Leo Messi, que eso es un camino de ida. Yo creo que hay una campaña de desprestigio, de desacreditación para ensuciar la imagen de Piqué, vinculada a dirigentes opositores que perdieron las elecciones. Y que le tienen miedo a Piqué porque arrastra, porque mide bien en las encuestas y porque quiere presentarse como candidato a presidente del Barça el día después de la puerta. A ver si lo entienden. Por ahí van muchos de los tiros. Después, desde lo futbolístico podemos cuestionar muchas cosas, desde lo personal y lo que ha hecho Piqué en el último tiempo también. Esto está abierto a debate, cada uno tendrá su opinión. Para mí Piqué rindió bien en el Barça, ha sido de los mejores jugadores desde que llegó Xavi, hasta que esta lesión que tienen los aductores lo terminó minando desde los físicos y no pudo finalizar la temporada. Pero bueno, por ahí van los tiros. Podemos, insisto, cada uno tendrá su opinión, debatir, encendernos y algunos defender a Piqué, otros rajar de Piqué. Pero quiero que entiendan esto. Hay una campaña, porque Piqué quiere ser presidente del Barça, una campaña en contra de Piqué. Y mientras puedan ensuciarlo, lo van a hacer. No tengan ninguna duda. Pero bueno, Piqué en principio se queda, a Piqué lo representa Arturo Canales, que también es el agente de Xavi y de Pablo Torre, el fichaje del Barça que tanto ilusiona. Dicen que tiene un futuro inmenso el chico de Racing de Santander, vino de allí. Bueno, vamos a parar la pelota con el mundo y cambiamos de frente. Primero los invito a suscribirse al canal, a darle like a los vídeos, a sumarse como miembros y a activar las notificaciones blaugrana. A ver, ¿qué pasa con la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo jueves? Yo les digo lo siguiente, a mí los inputs que me llegan me dicen que se van a votar dos palancas. Ustedes ya saben, la sesión de derechos televisivos y BLM. Y que estas dos palancas van a ser votadas mayoritariamente por los socios compromisarios. Y esto le va a permitir al Barça tener este oxígeno económico, financiero, liberarse del tema del fair play financiero, ingresos genuinos. Todo esto le va a servir al Barça para acomodar su economía y poder anunciar los fichajes de cara al primero de julio, que es cuando abre el libro de pases. Ahí estamos en la misma sintonía, ¿no? Porque hay muchas negociaciones que se están llevando adelante, pero no nos olvidemos que recién a partir del primero de julio se pueden anunciar fichajes que están cerrados por el club. Entre ellos, Kessieck, Christensen, pero bueno. A ver, si esto se vota favorablemente, a mí me dicen que una de las dos palancas se va a activar el 30 de junio. Por eso el Barça anunciaría dos o tres fichajes que ya tienen cerrados y acordados el primero de julio. Esto es lo que me cuentan a mí como información. A ver, cambiamos de nuevo de frente. ¿Qué pasa con Di María? Ayer les dije que estaba un poco más frío el tema de Di María porque la prioridad del club es fichar a Rafinha. Entonces vamos a esperar, pero Di María se muere de ganas de jugar en el Barça. Entonces, el club lo considera una opción viable porque puede jugar de extremo derecho a pierna cambiada porque está muy vigente y porque a Xavi es un jugador que le gusta. Entonces, si Rafinha, que es el elegido por Xavi, termina siendo un fichaje imposible, ahí vuelve a entrar en acción Di María. Pero siempre Di María, perdonen que le sea así de sincero, es un plan B. O sea, si el Barça pudiese fichar a Rafinha, no miraría a Di María con muy buenos ojos. Más allá de todo lo que uno pueda informar o decir. A ver, el jugador que el Barça quiere es Rafinha. Si no llega Rafinha, Di María es una opción muy buena para jugar en esa posición. Así que eso también quiero que lo tengan claro. ¿Qué más? Siempre dije aquí en el canal que Koundé era el favorito de Xavi. Lo que pasa es que el Chelsea siempre estuvo detrás de él. El precio de salida de Sevilla era de unos 60, 70 millones de euros. Y el Barça no estaba dispuesto a pagarlo. Así que vamos a esperar. Pero siempre aparecen los mismos nombres. Koundé como el jugador imposible de que llegue, o muy difícil. Y siempre el plan B, como en el caso de Rafinha de María, sería Kulibaly. Porque también le gusta a Xavi. Por ahí va el tema de los centrales. Después, sigue esperando el Barça por estas palancas, porque se abra todo. Y por que se pueda inscribir al Lewandowski, con el que tiene un acuerdo cerrado con el jugador. Por tres años de contrato. Así que esa es la prioridad del Barça. Es el jugador que quieren. Y a la espera de lo que sucede en la asamblea del jueves, ahí está Lewandowski, a tiro. Sin escuchar ninguna otra oferta que no sea la oferta del Barça. Porque Lewandowski, por lo que a mí me siguen diciendo, no contempla otra opción que jugar en el FC Barcelona. Así que bueno, por ahí van un poco los nombres. La Porta está en Ginebra. Y por el acuerdo estoy con Acord. Maravilloso este acuerdo. Siguiendo la huella de UNICEF. Y dijo, el Jean siempre tan enfático, pero la Superliga está más viva que nunca. Y va a salir porque los clubes Estado hacen lo que quieran. No tienen controles financieros. Cuidado con la Superliga. Yo siempre se los dije. Que por más que a Seferin le den dolores de cabeza y que el Javi se agarre la cabeza. La Superliga en Florentino Pérez, en Laporta, en Agnelli y en algunos otros más, está más viva que nunca. Bueno, culeros del mundo, les dejo el abrazo de gol de cada partido. Tengan calma. No les agarre este ataque de ansiedad permanente. Yo sé que viven acelerados, sin histéricos. Aquí vamos a fichar. ¿Quién va a llegar? ¿Quién va a salir? Van a salir jugadores. Frenkie de Guión está ahí. Él se quiere quedar. Pero el club, insisto, si aparece esta oferta lo quiere vender. Pero bueno, a mí me siguen diciendo que Frenkie, si sale del club, es por cash. No por trueque. Pero bueno, vamos a ver. Porque apareció también en escena el City. Y vamos a esperar qué pasa con el futuro de Frenkie de Jong. Culeros del mundo, les dejo el abrazo de gol de cada partido. Y cada vez que la información del FC Barcelona nos convoque, aquí estaremos. ¡Chao!